Después de la primera revolución industrial que surgió a finales del siglo XVIII, hoy nos encontramos ante un nuevo desafío para la humanidad y es la cuarta revolución industrial. Esto significa que tenemos que adaptarnos a una cantidad de tecnologías nuevas que han surgido en los últimos 50 años. Entre ellas tenemos por ejemplo la inteligencia artificial, es algo que estamos experimentando día a día. En nuestros teléfonos celulares ya tenemos algoritmos de inteligencia artificial que están generando una cantidad de transformaciones en la sociedad. En los próximos 10, 20 e incluso 50 años vamos a tener tremendas transformaciones en la forma de vida de los seres humanos. Por ejemplo en el campo laboral, los procesos de automatización de manufactura van a cambiar completamente. Si nosotros no nos adaptamos a esta nueva revolución probablemente nos quedemos rezagados. Por eso desde la Academia de la Universidad Nacional de Colombia está haciendo un esfuerzo importante por liderar los procesos tendientes a ver cómo vamos a enfrentar estos nuevos retos. Desde diferentes facultades e institutos en la Universidad Nacional de Colombia hay muchísimos profesores y estudiantes que están desarrollando temáticas relacionadas con la cuarta revolución industrial. Lo que queremos es ser un eje transformador de la sociedad para que a partir de la universidad podamos llegar a estos diferentes sitios de la ciudad y del país. Impactar directamente con técnicas, procesos y conceptos en cuanto a la cuarta revolución industrial. Que no nos olvidemos está basada en algo que es el conocimiento. Y la Universidad Nacional de Colombia siendo la mejor universidad del país tiene además esa responsabilidad de llevar ese conocimiento y procurar que ese conocimiento se aplique de la mejor manera en la sociedad. Por eso nos encontramos desarrollando este evento de desafíos de la cuarta revolución industrial. En el cual estamos trabajando para que empresarios, entidades del gobierno, profesores de la universidad y otros institutos y academias del país puedan integrarse y puedan debatir sobre estos temas tan importantes para un país como Colombia. La cuarta revolución industrial va a marcar de alguna u otra manera el futuro y el desarrollo del país. Y por eso la apuesta tan importante que estamos haciendo para que transformemos la mentalidad de la gente, la mentalidad de las instituciones y que aceptemos que es algo en lo cual ya estamos metidos.